El pasado jueves 9 de noviembre, la Junta de Gobierno de la UNAM decidió que el doctor Leonardo Lomeniva Negas será el rector de la universidad para el periodo 2023-2027. Se trata de una decisión que hay que celebrar al menos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque se trata de una decisión que, como pocas, supone el ejercicio de la autonomía constitucional de la UNAM frente a los intereses políticos de partidos y gobiernos, por un lado, pero también, por el otro, frente a los intereses privados que podrían sesgar la vocación que la universidad tiene como ente público y su misión de ser, como señalaba Ortega y Gasset, la conciencia crítica de la sociedad. En segundo lugar, porque de los candidatos y candidatas que participaron en el proceso, el doctor Lomelí, más allá de su conocida vocación de diálogo y la seriedad académica que ha caracterizado a su trayectoria profesional, es probablemente quien mejor conocía a la universidad, a sus problemas y sus fortalezas, a sus áreas de oportunidad y a los actores relevantes que la integran, pues durante los últimos ocho años ha sido su secretario general. La designación que hizo la Junta de Gobierno es particularmente importante en los tiempos de autonomofobia que hoy padecemos. En efecto, el gobierno actual ha buscado incesantemente, evidenciando su clara vocación autoritaria, debilitar o anular a cualquier órgano que, dotado de autonomía, tenga la misión de limitar y regular el ejercicio del poder y proteger así los valores democráticos de respeto del Estado de Derecho, de garantía de los derechos humanos y de preservación de las libertades y el consecuente derecho de pensar diferente. La UNAM no ha sido la excepción. En numerosas ocasiones, el presidente la ha descalificado criticando el papel que, según él, ha jugado en las últimas décadas, argumentando que se ha derechizado, que se ha sometido a los intereses privados, que fue a crítica con el neoliberalismo, que no se enseña derecho constitucional, que se ha vuelto elitista, que está alejada del pueblo, entre muchas otras cosas. Esos son solo algunos de sus juicios de entre los que componen la interminable sarta de mentiras con las que ha pretendido atacar a la universidad. Incluso, el presidente pretendió incidir en el proceso de designación del rector al descalificar precisamente a quien, al final, fue designado como rector, señalándolo como parte de un grupo que tiene secuestrada a la universidad y que, por supuesto, trabaja para intereses oscuros contrarios a los de su gobierno. Por eso, precisamente, es relevante la decisión unánime de la Junta de Gobierno de designar a un universitario intachable, a un funcionario honesto y a un académico serio que ha construido su carrera a partir del pensamiento objetivo, crítico y tolerante, y no a partir de la subordinación y adulación del poder, como seguramente se hubiera querido desde el gobierno. Se eligió, en ejercicio de la autonomía, a alguien comprometido con esta y no, pues, con los intereses del poder. Se eligió, en ese sentido, al mejor perfil. Porque Leonardo Lomelí, como lo ha demostrado, es alguien que sabe escuchar y convivir con posturas distintas y que sabrá dialogar con todos los intereses que existen en la sociedad y que, inevitablemente, se reflejan al interior de la universidad sin subordinarse a alguno en específico. Es alguien, además, que sabrá defender la autonomía de la universidad como casa tolerante del pluralismo político e ideológico y como un espacio repelente al pensamiento único que, desde algunos sectores, pretenden imponerse. Todos tenemos cabida en el país y todos tenemos cabida en la universidad que represente el espíritu crítico de la nación. Por eso, la reacción del presidente López Obrador pretendiendo descalificar a nuestro nuevo rector, señalándolo por sus amistades y pretendidas afinidades a un cierto grupo, lo único que refleja es la molestia de saber que la UNAM y su comunidad, a la que tanto agraviado y ofendido con sus descalificaciones e intolerancia, toma sus decisiones sin plegarse a los intereses externos. La UNAM no está para ponerse al servicio del gobierno ni tampoco para militar en su contra. La UNAM tiene como misión el defender el conocimiento científico frente al oscurantismo y la superchería, defender la tolerancia y el pluralismo frente al pensamiento único, construir a partir del diálogo y respeto a las diferencias y no mediante la imposición de los puntos de vista de una de las partes. Asumir que, insisto, es casa de todos y no solo de algunos y que se debe a la sociedad en su conjunto, entendida esta en su pluralidad y diversidad, no solo como si fuera una sola parte de las que en ella cohabitan. Finalmente, sí, Leonardo Lomeli es mi amigo desde hace décadas y como tales hemos tenido muchas coincidencias y afinidades y algunas diferencias. Yo le estoy muy agradecido a Leonardo Lomeli porque fue uno de los alumnos más brillantes y destacados de mi padre, Arnaldo Córdoba, quien fuera un brillante e íntegro intelectual de izquierda. De izquierda de a de veras, no como los oportunistas que lo son de ocasión. Además de que Leonardo fue un amigo cercano de mi familia, empezando por mi madre. Entre ambos hay muchas coincidencias, como las batallas por un México más incluyente, justo y también más democrático, o como la convicción de que hay que defender la autonomía de nuestra universidad. Y también hay diferencias entre Leonardo y yo. Es normal entre colegas que convivimos en nuestra UNAM. En ese sentido, como él mismo lo ha dicho, si hay un grupo en el que militamos juntos, ese grupo es la universidad. Hoy, Leonardo Lomeli es nuestro rector, la mejor opción para los tiempos turbulentos que vivimos y su designación es la mejor reivindicación del proyecto ilustrado que la UNAM encarna y también, sin duda, del orgullo mismo de ser universitario.